y como les decía a toda la gente acá por youtube les mandamos saluditos empezamos el lunes el lunes por aquí desde acá desde Tula Tamaulipas aquí vamos a mencionar un plazo con Brenda de cumpleaños no le vamos a preguntar la edad porque cumple 15 mañana 15 pasado 15 sí verdad me decían que vienen de por estados unidos y ya se vinieron a festejar aquí en la fiesta bueno a mí me tocó el año pasado también pero cuántos años son cada año o es el segundo año que se festeja? segundo año y el primer regalo para que les den envidia miren yo sigo siendo el jinete sin caballo pero Brenda ya no porque tiene ese caballo ahora sí que viene siendo que tordillo no? tordillo miren tordillo amor ahí que bueno pues ya le regaló y mancito mancito que por ahí ahora sí que trae el caballo y pues bueno él ese es el indio el suyo a ver ay cuándo tiempo cabalgando usted? a ver oiga y casi no tiene montura eres pitadita y que bueno no, está bien, este es lo bueno yo tampoco le digo también un calleedad para volver a comenzar a cabalgar a darle y eso es lo bonito Aquí vamos, como les decía Ahorita vamos a llegar por allá Vamos a estar los dos primos en el bailongo ¿Qué va a haber de comida, Brenda? ¿Qué va a haber de comida? Pecadillo Tiene el acento como de por allá Aquí nomás vienen cada cuándo al año Dos, tres veces al año Acá, ok Y porque se le oye el acento Como que vive mucho allá En Estados Unidos Ah, no hablaba bien español Ah, mira Y ahora anda hasta caballo Está bien, está bien Y pues bueno, hoy vamos a pasar una bonita fiesta El día de hoy es el lunes, como les digo Y se dejaron venir para la raza de caballo Mis compadres, ya viene Compadrito, que es mula ¿Esa qué es? ¿Macho o mula? Macho ¿Macho? ¿Ya no monta o si monta a toros? Sí, acá está el canto Ay, qué buen montón se aventó la vez pasada mi compadre ¿Su papá dónde está su papá? ¿Su papá no va a venir? Ahí anda el hombre ¿Qué anda acá a este lado? El señor de los versos ¿Cómo se llama su papá? El señor de los versos ¿Cómo se llama su papá? Ay pues No hombre, nos llevan el encuentro Dejó de estar para un lado Aguas, aguas Acá vamos, como les digo Puedo arrasar acá del rancho Pura gente por acá De todo el tabulipo A traerlo a la cabeza Eso es lo bonito Venir disfrutando de esta cabalgata Ahorita aquí vamos a hablar Que quedó un día de las cámaras Que nos seguimos en nosotros Y a la gente de YouTube Saluditos Y a la gente de videos Que vamos en vivo Recuerden nos vamos también por allá En Victoria de Tamaulipas Vamos a grabar por allá En un grupo ilegal en vivo El sábado El viernes nos vemos por allá Con los cachorros de Juan Villarreal En Tamal de Tamaulipas Y el domingo nos vemos En Victoria de Tamaulipas Vamos a grabar Pura música colombiana Nunca había grabado música colombiana Es una fiesta Y vamos a grabar Pues aquí vamos En este día lunes empezamos Así los Terco con los 15 años Aquí ya estoy tramado Con las bodas y 15 años Andy Lake ¿Cómo se llama él? Las Torres Junior Andy Lake ¿Que está en dónde me dice? Cruz Houston en Houston Houston en Texas Bueno es del estado de ahí Del municipio más bien Es como un municipio Como aquí Pero están allá Por Houston, Texas Es que estoy bien menso Para mencionar los lugares de allá Ahorita no me estoy hambre Ahorita cómo se dice Y ella va a decir correctamente Porque tiene el acento de Estados Unidos Pues bueno aquí estamos Ahorita nos retiramos por aquí Falta un largo recorrido Ya llegamos Aquí estamos Ya llegamos llegando Aquí estamos en la entrada De lo que viene siendo Lucio Vázquez Conocido como Como El Charquito Y mire Y mire mi compadre Que dice que Vamos llegando A su ejido Oiga Casi no trae caballo Mi compadre Es todo Es todo Es todo Es todo